bienvenidos en este vídeo les voy a explicar cómo crear un lead magnet funnel para generar leads para captar leads para su e-commerce así que atentas a las personas que están tienen una tienda virtual y piensan utilizar clic funnels para atraer a más prospectos a su negocio correcto vamos a ver el panel cómo podemos crear el panel entonces lo primero que vamos a hacer yo estoy dentro de aquí de el panel de control de donde puedo ver exactamente todos mis funnels estoy en la sección de panos correcto y desde aquí voy a hacer clic en admín y acá voy a seleccionar la opción que dice que los panos donde tengo el lead magnet ya prediseñado un lead magnet no es otra cosa que un imán es un imán para atraer prospectos a tu e-commerce entonces vamos a utilizar por ejemplo aquí vamos a filtrar según el tipo de negocio en este caso es e-commerce y queremos generar leads correcto seleccionamos el lead magnet funnel que aquí russell nos explica en un vídeo las direcciones de russell y nos dice que el lead magnet funnel es básicamente dar un reporte dar un pdf dar algo que agregue valor a cambio del correo electrónico o la información de contacto de tu prospecto correcto es sólo la única el único objetivo es capturar la información de tu prospecto y que levante la mano y diga perfecto eso me interesa pero para verlo necesito tu correo electrónico aceptas entonces eso es un lead magnet funnel vale aquí podemos encontrar las plantillas ya establecidas que tenemos tenemos las gratuitas de las pagadas por ejemplo vamos a ver una pagada antes de crear el el lead magnet funnel correcto hacemos clic aquí por ejemplo agarra si esto creo que no estaría bien y vamos a ir seleccionando un free magnet funnel para tirarle la estructura ok como pueden ver aquí esto el funnel es creado por Blake Nubar está haciendo 47 dólares donde dicen perfecto de eso trata el funnel no captura la información de tu correo electrónico acuerda con él una llamada bueno esto va un poco más allá del típico lead magnet el lead magnet funnel sólo tiene como objetivo capturar la información de contacto para después obviamente llevarlo hacia una venta pero si primero tenemos que generar el lead tenemos que generar el prospecto entonces este funnel miren get is free consigue esto gratis en la última guía para conquistar el mundo ok entonces son dos páginas la página de donde se captura la información del prospecto y la segunda página es la página de agradecimiento y cuáles son los próximos pasos correcto así que vamos a hacer aquí en get funnel esperamos a que cargue y mientras que va cargando pueden ir dejando sus comentarios abajo para ver en que lead magnet funnel para su ecommerce han pensado podría ser un producto que no les cueste prácticamente nada un gancho un producto gancho que sea muy muy barato pero que añada valor para sus clientes y lo puedan dar gratis solamente pagando el delivery o que un no sé que sea un vídeo demo de cómo el producto funciona cuando ese es más un listo un fano un pdf una guía acerca de cómo si es un servicio por ejemplo o si es un reporte en este caso es para un ecommerce así que asegúense de colocar un producto interesante atractivo y que haga que miles de personas estén dispuestos a dejar su formación de contacto porque lo quieren obtener o porque están interesados en saber el precio del producto correcto el thank you page entonces acá como pueden ver ya estoy dentro del editor de páginas ya me cargaron las dos páginas en la primera página como les dije el lead magnet que es el imán que imán que oferta y más voy a utilizar para capturar la información de contacto y la segunda página en agradecimiento así que asegúrense de el siguiente paso es aquí editar las páginas y asegúrense de ver el checklist para ver que exactamente todo lo que tiene que hacer para comenzar a lanzar su familia correcto y listo eso sería todo si tiene alguna pregunta adicional acerca de cómo crear un lead magnet funnel o cualquier otro tipo de funnel para su negocio no olviden dejar sus comentarios debajo o escribirnos a través de soporte vale nos vemos pronto cuídense chao si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de facebook